A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29 UHF presenta Cirugía plástica segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía plástica segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Yo soy miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, de la FILAC a nivel latinoamericano y de la IPRAX a nivel mundial. Durante el ejercicio de nuestra profesión y en nuestro consultorio, yo trabajo con mi esposo, el doctor Marcelo Vélez. Nosotros ayudamos día a día a los pacientes a mantenerse un aspecto fresco y juvenil conforme pasa el tiempo. Es importante estar acompañándole a la paciente en las diferentes etapas de la vida. A partir de los 25 años, ya llegan las pacientes preocupadas porque les están saliendo las primeras patas de gallo. Nosotros les ayudamos poniendo botox. Muchas veces, de acuerdo a la herencia, también presentan bolsitas de grasa a nivel del párpado inferior y procedemos a hacerles cirugías que se llama blefaroplastia a través de una incisión que se llama subconjuntival, que es dentro del párpado inferior. No quedan cicatrices exteriores y se ven muy bien. Pasa el tiempo y muchas veces necesitan rellenos de sustancias como el ácido hialurónico o grasa que vamos haciendo tanto en el consultorio o en quirófano la grasa conforme sea la necesidad de la paciente. Otra consulta que nos van haciendo a través de las etapas de la vida es que el cuello también ven doble papada y nosotros les ayudamos con una liposucción de cuello y generalmente esta es en quirófano. Se le explica a la paciente que si queda piel sobrante será necesario estirar hacia atrás y hacerle una incisión y jalarle la piel. Sin embargo, hasta los 45 años quedan muy buenos resultados y se sienten muy satisfechos nuestras pacientes. Conforme pasa el tiempo, viene a haber pérdidas de huesos, se reabsorbe la grasa y viene a haber caída de la piel. Entonces la piel ya de acá arriba se viene acá abajo y la única forma de quitarle es jalándole la piel y quitando el exceso. Es importante que nuestras pacientes tengan cuidado del sol porque vemos que la paciente que se ha cuidado pues tiene una mejor calidad de piel. El sol muchas veces produce arrugas profundas es como con un papel que se le arruga muchas veces ya queda marcada esa arruga y ya no, al estirarle, ya no queda tan bonito como que si se hubiera cuidado del sol. Además eso, las manchas y el cáncer que tanto hemos hablado en este programa para que los pacientes tengan muy presente que ya no se deben exponer como antes nos exponíamos sino que cuidarse y venir desde la niñez ayudándonos con bloqueadores solares a las 9 de la mañana, a 12 del día y a las 3 de la tarde. Es importante también cuidarnos el peso porque la pérdida de peso viene a aflojar los tejidos y vamos a tener más pronto tejido sobrante para quitar. Otra cosa que también viene a ayudar a mantenernos jóvenes es cuidarnos la dentadura porque cuando se pierde una pieza dentaria hay reabsorción ósea. Generalmente nosotros ayudamos con varios procedimientos mínimamente invasivos. Los hilos que están muy de moda también se necesitan poner en quirófano y son caros. Entonces la paciente que se somete a tal o cual procedimiento tiene que tener muy en cuenta tanto la parte económica como también qué efectos produce. Todos tenemos en la vida una parte positiva y una parte negativa y los diferentes tratamientos también tienen su parte negativa. Los hilos tensores muchas veces dejan pie redundante en esta parte y la paciente únicamente se rejuvenece esta parte de acá adelante. Entonces la paciente tiene que utilizar un pelo muy hacia adelante y bien entorpecer también la vida diaria. Las técnicas operatorias que nosotros hacemos con mi esposo el doctor Marcelo Vélez tratamos de hacerlas logrando naturalidad en la paciente. Con resultados naturales logramos belleza y no tenemos que ver esas caras grotescas muchas veces que por llevar mucho tiempo rellenando son las que no se deben rellenar sino corregir quitando la piel sobrante vienen a dar las pacientes se sienten mucho mejor y están más satisfechas. Voy a entrevistar ahora a mi esposo el doctor Marcelo Vélez y hacer un diálogo de lo que nosotros manejamos en el consultorio ya cuando la paciente necesita una cirugía de cara una ritidoplastia hemos hecho otros programas pero no hemos avanzado hasta este nivel porque ya el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo ahora después de este preámbulo quiero comenzar por esto. Marcelo cuando nosotros recibimos una paciente en el consultorio como en la primera entrevista le hacemos caer en cuenta qué procedimientos podemos ofrecerle y que también qué expectativas tienen y qué tiempo de posoperatorio van a tener estas pacientes. Naturalmente cuando llegan ya con una expectativa y preguntando qué solución tiene tal o cual problema generalmente los problemas pues atañen ya al tercio medio de la cara. Hemos hecho en otros programas lo que es tercio superior que comprende párpados y frente. Cuando las mejillas ya están colgantes y ese defecto afecta también al reborde maxilar en donde la mejilla parece continuarse con el cuello naturalmente la reposición de los tejidos hacia la posición natural de años anteriores es indispensable con diferentes tipos de procedimientos. Claro es importante ver que conforme vamos envejeciendo los tejidos se nos caen hasta el cuello y la única forma de corregir es quitando ese exceso de piel. Cuando hay exceso de piel no nos gusta mucho rellenar porque vienen a dar unas caras grotescas unas caras cambiadas. Las últimas técnicas de cirugía que nosotros hemos ido a los congresos es la reposición de volumen donde antes tenía la paciente cuando era joven o sea en el tercio medio que prácticamente se produce hasta cierto tiempo rellenos ese efecto danos rellenos con ácido hialurónico o grasa pero llega un momento que cuando hay piel sobrante no hay como seguir rellenando porque los volúmenes se pueden bajar acá y muchas veces quedan unas caras grotescas y gruesas con pérdida de naturalidad. Sí, es muy importante no solamente preguntar o escuchar qué es lo que el paciente sugiere qué querría corregirse sino muchas veces el propio paciente hace cierto tipo de mímicas con las manos en donde se llevan los tejidos hacia una posición en donde el propio paciente porque se ve está viendo el defecto todos los días el propio paciente descubre que haciendo tal o cual maniobra semeja su corrección entonces naturalmente eso representa que los tejidos interiores por debajo de la piel que viene a ser la grasa ligamentos aponeurosis que son los tejidos duros que están por encima y por debajo del plano muscular se han aflojado hay ciertas áreas que son más resistentes en la cara en la zona temporal en la frente a nivel de las propias mejillas la región parotidia y el cuello que se llama sistema músculo aponeurótico entonces con las técnicas operatorias que nosotros podemos proponer al paciente lo que hacemos es devolver el se puede decir el armazón de los tejidos interiores y sobre eso corregir la piel sobrante ahora no solamente uno tiene que hacerle caer en cuenta al paciente que reponiéndole sus tejidos va a lograr un aspecto armónico porque especialmente pasados los 50 años tanto en el hombre como en la mujer los tejidos se han atrofiado eso quiere decir se han adelgazado o han perdido volumen tanto en la parte ósea de los ligamentos los músculos la grasa y la propia piel dependiendo de la exposición al sol especialmente se han adelgazado y eso ha producido descenso de los tejidos por la gravedad y por la falta de elasticidad entonces aparte de la reposición de los volúmenes caídos va a ser falta reposición de volumen perdido claro así es hay zonas en la cara que son de la expresión como son los ojos nosotros hacemos cantidad de movimiento con los ojos el día a día y también con esta zona anterior que es de la boca al gesticular toda esta parte de estamos moviendo y los tejidos se van aflojando todo lo contrario que la parte posterior de la cara donde prácticamente no tenemos mímica entonces la zona que más se nos envejece es la zona anterior y también el cuello porque en el cuello también movemos mucho también el sol nos afecta y entonces las zonas que hay que corregir esas zonas si comenzamos a rellenar tenemos unas caras tan rellenas que tú le ves en realidad no hay arrugas pero se ve totalmente rara la cara y entonces eso que no es natural tampoco es bello entonces eso también depende del cirujano también indicarle cuál es la técnica correcta para algo natural no es que se trata de tener a una persona de 70 años que decirle vamos a hacerle de 50 sino que sea natural para su edad así es es importante que el paciente después de una corrección bien hecha se sienta mejor que las personas de su propio círculo social o de su edad mediante técnicas apropiadas lo que tú dices es muy importante al paciente que se le ha estado manejando durante algún tiempo o que viene ya con cierto tipo de materiales de relleno unos muchas veces definitivos y otros que han ido en el transcurso del tiempo desapareciendo y que han usado también cierto tipo de métodos de disminución de movimiento especialmente con el botox es importante indicarle hasta qué momento es indicado utilizar cierto tipo de productos de relleno justamente para que no se produzcan defectos que muchas veces llegan a producir un rostro grotesco y naturalmente un rostro grotesco deja de ser bello porque la armonía es lo importante en la edad que sea entonces los rellenos tienen su límite por edad naturalmente cuando son solamente rellenos y los rellenos tienen que ser bien hechos y la indicación es con materiales que sean reabsorbibles o biodegradables de los cuales a la disposición actual de los últimos años tenemos el ácido hialurónico pero también la grasa del propio cuerpo que lo recibe muy bien dependiendo del tipo de técnica que se utilice que tiene que ser muy especializado ahora también llegan a nuestro consultorio y dicen por favor hágame una cirugía de cara con radiofrecuencia o hágame una cirugía de cara con láser tenemos que ver que son energías que muchas veces nos sirven para cortar nos sirven para cortar y muchas veces para disecar con radiofrecuencia pero lo importante es que la técnica que el cirujano donde ustedes vayan tenga y la metodología para reponer los tejidos más o menos voy a hacer una comparación es como construir una casa donde los acabados deben ser de excelente calidad o de inferior calidad la durabilidad y los resultados no son lo mismo podemos tener una casa pero queda más linda es más durable depende de los materiales con que se hayan hecho así mismo sucede en la cirugía de cara hay ciertos procedimientos que hacemos los cirujanos plásticos que nos encanta hacer como nosotros esta cirugía y que nosotros hacemos con muchísima frecuencia en nuestro consultorio ciertos detalles que hacen que nos demoremos pero que después da un resultado natural la paciente puede después tener un sujetarse el pelo hacia atrás y exhibir su cara sin la secuela de una cicatriz larga sin un lóbulo caído la parte de acá atrás también a veces dejan muchos cirujanos por hacer muy rápido una cicatriz o ha habido complicaciones durante la cirugía entonces lo más importante en una cirugía es evitar las complicaciones ¿qué exámenes nosotros pedimos para evitar complicaciones en la cirugía de cara y qué medicamentos tratamos de que no utilicen para evitar las complicaciones? al hablar de cirugía de cara ya estamos hablando de pacientes que van a pasar de los 45 años muchas veces están alrededor de los 45 años o un poquito menos dependiendo de la necesidad de acuerdo al tipo de profesión o más porque muchas veces y naturalmente de ahí en adelante la vida se ha prolongado y muchas veces a los 70 años queremos tener una nueva vida así es hay pacientes que ya nosotros mismos hemos practicado una cirugía antes ya facial a lo mejor 15 o 20 años hacia atrás y desean renovar su estado de vida y de presencia sobre todo aunque ya tengan 70 años entonces en esos casos es importante ver cómo está el estado general no solamente el estado de la piel y de los tejidos en sí sino el estado general y para llevar a una cirugía cuando se hace cara incluyendo párpados cuando se hace cuello también es una cirugía que puede ir entre las 4 horas o un poco más naturalmente el paciente tiene que estar en buenas condiciones por más que se haga con anestesia local más sedación o con anestesia general entonces va a ser necesario ver cómo está su estado general no solamente por el chequeo clínico de ese momento y la investigación de su estado general en cuanto a enfermedades que haya tenido o si está siendo tratado por algún tipo de problema especialmente tensión arterial y diabetes en esos casos naturalmente tenemos que pedir cierto tipo de exámenes más extensos pero por lo general pedimos exámenes de sangre y orina incluyendo perfil lipídico ver cómo está el azúcar la coagulación la función renal que es muy importante y a la vez pruebas de coagulación pruebas de coagulación si hay examen infección en orina que es muy importante para la orina es muy importante y por eso nosotros preferimos que el paciente se haga este tipo de chequeos por lo menos unos 8 días antes de lo previsto para la cirugía porque de esa manera si hay algún inconveniente tenemos el tiempo para poderlo corregir especialmente tratándose de infecciones urinarias que muchas veces son subclínicas o sea que no dan síntomas muy importantes ahora en esos 8 días si hay alguna necesidad de interconsultas o ya la valoración con el médico internista o cardiólogo en el preoperatorio tenemos el tiempo para poderlo programar muy bien y además dar los consejos de qué productos puede tomar y qué otros evitar los que hay que indicar como un punto muy importante que no deben tomar antes de la cirugía son los derivados del ácido acetilsalcílico como la aspirina los productos que tengan vitamina E los productos que tengan ginseng y naturalmente productos que ya son tóxicos tipo cigarrillo tratándose del cigarrillo que es un producto que a la salud pues lo deteriora por la disminución de la circulación capilar que se produce a nivel de los tejidos y propende también a la facilidad de que haya sangrado lo mismo los otros productos la vitamina E el ginseng ayudan a que haya mayor tipo de sangrado durante la cirugía y lo mismo si hay problemas de hipertensión que no estén bien tratados claro es importante un electrocardiograma y una radiografía de tórax para ver que no haya problemas ni cardíacos ni pulmonares ya que es una cirugía un poco prolongada el paciente va a estar acostado y necesitamos prevenir la embolia pulmonar y también problemas de hipertensión que van a producir hematomas en la cara que vendría a ser una de las complicaciones que tenemos que evitar para que nuestro paciente salga rápido del hospital y también se recupere antes así es cuando son cirugías de este tipo en donde el paciente está por encima de los 45 50 años o más indudablemente que hay que indicarle al paciente que por buena que sea la evolución durante el acto operatorio siempre hay que controlarlo por lo menos una noche no solamente para ver que no haya crisis hipertensivas en pacientes que tengan tensión arterial controlada o algún tipo de problema especialmente sangrados aunque durante la cirugía nosotros somos muy cuidadosos en coagular cualquier vaso o incluso ligar si es un vaso mayor pero sobre todo coagular todos los tejidos que uno vaya operando y que tenemos también cierto tipo de productos para disminuir la tendencia a sangrado y además del consejo con el anestesiólogo uno se pone de acuerdo para que la tensión arterial se mantenga dentro de lo normal y no hacer cirugías con hipotensión controlada porque en el momento de despertar puede subir la tensión a lo normal o incluso por encima de lo normal y producirse sangrados por eso como preventivo siempre dejamos drenajes que son de presión al vacío claro una de las razones que nosotros operamos en el hospital metropolitano es que tenemos un equipo donde nos ayuda a llegar al éxito de nuestras cirugías el anestesiólogo a pesar de que la paciente puede estar con anestesia local siempre nos está controlando que no haya hipertensión hay unas medias especiales por así decirle que le bombean la sangre en las piernas para evitar emboles pulmonares y también el ambiente es agradable una temperatura agradable cosa que tampoco tenga mucho frío la paciente y se sienta en un estado satisfactorio porque si va a estar con anestesia local y la cirugía se prolonga unas 4 horas pues también va a querer ir al baño una sonda vesical va a ser importante ponerle ahora cada persona es diferente y muchas veces esta paciente que son muy emocionales no es recomendada hacer con esta técnica de anestesia como es la local controlada y las mismas pacientes nos piden con anestesia general yo no quiero saber nada yo quiero dormirme son 4 horas me de querer levantar voy a necesitar tomar agua y esas pacientes el mismo anestesiólogo nos recomienda esta paciente no se puede hacer con anestesia local es mejor hacerle con anestesia general entonces cada paciente tiene su personalidad cada paciente tiene su anatomía muchas veces tienen un vaso colocado en otra parte diferente que el resto de personas siempre cuando en la anatomía nos dicen el 20 el 30% el vaso sanguíneo pasa por aquí el nervio pasa por acá pero el 70% de personas tienen por otra parte cada cirugía es individual cada paciente tiene sus deseos de estéticos y cada paciente tiene su nivel de envejecimiento ahora después de la cirugía nosotros que hace que les recomendemos hospitalizarse o no porque hay pacientes que prácticamente salen a la casa pero otras que si es recomendable quedarse si es una persona con una salud completa que más o menos esté bordeando los 45 o los 50 años en donde no tenga problemas de hipertensión por ejemplo y que la medicación la pueda tolerar por vía oral entonces puede y puede ser candidato a un control a nivel de casa de eso nos vamos a dar cuenta no solamente en el preoperatorio sino durante la cirugía si ha mantenido un control estable de sus signos vitales y con la aprobación también del anestesiólogo ahora por eso es importante que el anestesiólogo conozca al paciente desde antes de la cirugía y para eso es el chequeo preoperatorio en donde el paciente va a un chequeo preoperatorio por parte de anestesia el anestesiólogo revisa los exámenes de laboratorio si acaso ve prudente pide unos exámenes adicionales que los pueden tomar esa misma tarde en la víspera o incluso en la mañana antes de la cirugía si el paciente se va a casa es importante que haya una persona calificada o bastante despierta como para poderle dar instrucciones especialmente con el manejo de drenajes generalmente dejamos drenajes al vacío que son fáciles de manejar porque normalmente dejamos también cubierta la cara con cierto tipo de vendaje muy suave más para que sostenga los apósitos para que cualquier goteo sanguíneo a nivel de los sitios de incisión sean recogidos por los apósitos en estos casos citamos al paciente o al día siguiente en la tarde o a los dos días dependiendo de cada caso ahora siempre nos ayudamos también con que el paciente pueda mandarnos fotografías a nivel de cualquier método de de whatsapp que actualmente los pacientes nos mandan es una gran ayuda porque sin necesidad de que el paciente regrese a consultorio tempranamente podemos tener un control de las zonas operatorias que pena que otra vez no podemos terminar el tiempo a pesar el tema a pesar de que he ido bastante rápido pero lo volveremos a tomar porque es un tema muy frecuente en nuestro consultorio que hacemos prácticamente todas las semanas y que a nosotros nos apasiona muchísimas gracias queridos televidentes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cirugía plástica segura las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román cirugía plástica segura y y y y y